Deportes CRN es presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte, con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol. Hola amigos, bienvenidos a la sección deportiva del Centro Regional de Noticias. Les saluda Edmari Ugarte y ya estoy lista para actualizarlos en materia deportiva. La Federación Portuguesa de Fútbol no descarta que Cristiano Ronaldo pueda participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro. Veamos los detalles de esta nota a continuación. Cada selección de fútbol que participe en los Juegos Olímpicos puede llevar a tres jugadores que superen los 23 años, lo que posibilitaría la inclusión de Ronaldo de 30 años en la lista de convocados para la competición que se desarrollará entre el 5 y el 21 de agosto de 2016 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La presencia de Ronaldo en los Juegos podría estar condicionada con su participación en la próxima Eurocopa, que se celebrará en Francia entre el 10 de junio y el 10 de julio de 2016, y para la que Portugal todavía no tiene garantizado un puesto, si bien lidera el grupo y de la fase de clasificación para este campeonato. No sería la primera vez que el futbolista del Real Madrid jugaría los dos torneos, ya que en 2004 participó tanto en la Eurocopa de Portugal, así como en los Juegos Olímpicos de Atenas. Continuando con más, la dupla masculina de voleibol de playa consiguió este martes su pase a la ronda de los 32 mejores del Mundial Holanda 2015 tras vencer a Egipto dos sets a cero. Veamos. El equipo integrado por Jesús Villafaña y Jackson Enríquez consiguió la victoria con parciales de 21-10 y 21-6 contra la dupla egipcia. Venezuela se ubica momentáneamente primer en el grupo D, con dos victorias y una derrota que le dan cinco puntos en la tabla, y la deja por delante de Polonia, país que tiene cuatro unidades y al que le queda un partido por jugar contra Canadá, que tiene tres tantos. En el último puesto quedó Egipto con tres puntos. El Campeonato Mundial de Voleibol de playa comenzó el pasado 26 de junio y se extenderá hasta el 5 de julio. Para finalizar, hablemos de béisbol y es que el lanzador de Olís Guerra se convirtió en el venezolano 337 que hace su debut en las grandes ligas y el número 14 que lo hace esta temporada. Veamos los detalles a continuación. El escopetero criollo salió en el noveno episodio en relevo del dominicano Antonio Bastardo, en el encuentro que su equipo, los Piratas de Pittsburgh, derrotaron ocho carreras por cuatro a los Bravos de Atlanta. Guerra trabajó durante un episodio completo en el que permitió un imparable y ponchó a un contrario. El dominicano Starnin Marte pegó tres imparables y anotó 13 veces a favor de los Piratas. Por los Piratas, el venezolano Cherveli de 4-2 con dos anotadas y par de remolcadas. Deporte CRN fue presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte, con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol.